El vuelo se inicia al mando del comandante Jorge Césare y el primer oficial Horacio Núñez. Dos pilotos de mucha experiencia e intachables antecedentes en el simulador. Si bien había algunas zonas de tormenta, los pilotos pudieron rodearlas sin problema. Sus conversaciones eran normales y relajadas. Los primeros síntomas de formación de hielo aparecen como unas fuertes descargas estáticas que se escuchan en las comunicaciones. Las mismas se producen por formación de hielo en las antenas de las radios. Era imposible para los pilotos determinar su posición, ya que el avión no poseía equipos de navegación que no fueran los que dependen de radioayudas terrestres. El borde Gualeguaychú, que era la única ayuda a la navegación, no funcionaba, como toda vez que llueve o hay tormenta, porque las filtraciones de agua hacen que se inunde. Es exactamente en esos días cuando más se necesita, porque en los días despejados se ve con claridad el curso del río Uruguay. Cuando un avión entra en una nube a una temperatura entre 0 y menos 15 grados centígrados, se forma hielo en todas las superficies que ofrecen resistencia al avance. Entre ellas, los bordes de ataque de las alas, de la cola, la toma de aire de los motores, las antenas y los tubos pitot, que son los tubos del velocímetro. Es por eso que un sistema de calefacción deshiela todas las superficies en las que el hielo podría ser crítico. El velocímetro funciona con un tubo que toma aire e infla un diafragma. A mayor velocidad, más se infla el diafragma. Cuanto más se infla el diafragma, más alta es la indicación de velocidad. El tubo pitot del velocímetro también está calefaccionado, porque si se forma hielo, disminuye la entrada de aire y por lo tanto disminuye la indicación de velocidad. A partir de un grave accidente ocurrido en el año 74 en los Estados Unidos, se tornó obligatoria la instalación de una alarma de color ámbar claramente visible frente al piloto, toda vez que la calefacción del tubo pitot del velocímetro no estuviera funcionando adecuadamente, advirtiéndole de este modo al piloto que su indicación de velocidad no es confiable. Esto es así porque en el avión no se tienen sensaciones físicas como en un auto, que nos indiquen una velocidad aproximada. A pesar de esto, el avión de Austral fue matriculado por Fuerza Aérea sin esa alarma. Como consecuencia de la formación de hielo en el tubo pitot, empezó a caer la velocidad indicada. Sin embargo, la velocidad real era la normal de crucero. Como la velocidad seguía cayendo, comenzaron a aplicar potencia. Aún así, no recuperaba. Es entonces cuando empiezan a pedir descenso, sin obtener respuesta alguna por parte de Ezeiza Control. Ese día, en el libro de guardia de Ezeiza se habían anotado problemas con las comunicaciones. Sin embargo, la Junta Uruguaya prefirió decir que los problemas de recepción eran del avión. El tercer pedido de descenso es muy enfático, denotando la urgencia del caso. Por favor, la oposición de la descenso. De todos modos, el avión había empezado a descender en un intento de aumentar la velocidad, que para ellos, según la indicación, había bajado a límites peligrosos. Sin embargo, el avión se aceleraba mientras los pilotos creían que perdían velocidad. Es entonces que, tal y como fueron instruidos por Autral, para evitar la pérdida de sustentación, sacan los slats, que son unos chapones que se despliegan desde el borde de ataque del ala para aumentar la sustentación. En ese preciso instante, el comandante se da cuenta que algo pasaba con los velocímetros. Y en el Voz Recorder se escucha, Para gordo, me parece que se traparon los velocímetros. Al sacar slats a una velocidad real tan alta, uno de ellos se desprendió del ala, generando una asimetría que hizo que el avión entrara en una espiral escarpada, sin que los pilotos pudieran hacer nada por evitarlo. Durante su caída, al cruzar los 5.000 metros en vuelo descontrolado, la velocidad indicada saltó de 380 a 840 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Esta es la prueba más contundente del engelamiento del tubo pitot del velocímetro, ya que no hay medios físicos para imprimirle semejante aceleración a un avión. Solo la desobstrucción brusca del tubo pitot puede explicar un salto semejante en la velocidad indicada.